Ya no me lastimes, solo te asesinas con tu vanidad Sexo en la cocina, vendes fantasías pero bien igual Y hoy me ganas otra vez, si ya no hay nada que perder Busca la serpiente, algo diferente al árbol, le da igual No te encuentro afuera, solo alguien que espera verse en los demás Y vean las huellas de tus pies, que el viento borra cada vez Una y otra vez, es que no lo ves, no, si no quieres Otro amor prohibido, un gesto escondido en mi corazón Dentro del abrazo, lejos del aplauso, nace una canción Y blancas huellas de tus pies, que el viento borra cada vez Una y otra vez, es que no lo ves, no, si no quieres Hay una forma de entender rápida y fácilmente El rasgueo que usamos en esta canción, que es el rasgueo número 1 Y es partiendo del rasgueo número 7 El rasgueo número 7 es el rasgueo que está en las primeras lecciones de nuestro método Porque es muy sencillo y fácil de entender El rasgueo 7 es pulgar para abajo Índice para arriba Tres dedos para abajo, apagando E índice para arriba Si dominas este rasgueo Va a ser muy fácil que puedas resolver el rasgueo número 1 Lo que tienes que hacer es juntar dos de estos rasgueos Y hacerlos en forma consecutiva Y esos dos compases de rasgueo número 7 Van a ser un solo compás de rasgueo número 1 Lo que tienes que hacer ahora Es eliminar el primer índice de subida Y te va a quedar así Lo demás queda igual como está Y te va a quedar el rasgueo número 1 Esta canción la tenemos en la página 45 De las 100 mejores rocas Y te va a quedar ya Y te va a quedar todo